¿Qué es la acusación? La acusación más comunes que se hicieron desde la llegada del PRD al poder en el 78 fue que el PRD no tenía un material administrativo y capaz de dirigir una nación. Y parece que había algo de cierto, porque en ese momento que llega Antonio Guzmán y nosotros veíamos ese gabinete en la reunión del presidente con sus secretarios de Estado, veíamos cómo Antonio Guzmán tuvo que traer al ingeniero Corominas Pepín de Santiago y colocarlo en obras públicas. Se vio obligado a colocar a Fernández en el Banco Central, se vio obligado a colocar a Hipólito Mejía, que en ese momento era amigo de la familia y era social cristiano en agricultura, amigo de su hijo. Manuel José Cabral en Hacienda, la crema innata de la oligarquía de Santiago. Pero como si todo esto fuera poco, tuvo que poner a Ramón Báez Romano en industria y comercio. Si le falta a alguien, se trae un huasiano al doctor Julio César Castaño Espaillat y lo coloca en educación. Cuando tú ves ese gabinete, tú dices, ¿y dónde está el PRD? Bueno, el PRD estaba en Sánchez Baré, en El Señor de las Romanas, del CEA, en Ramón Albuquerque, en Atuey de Camps, en Leopoldo de Payananita, en los hermanos, los tres hermanos Sánchez Baré, en fin, pero no tenía un cerebro científico que pensara. Y nosotros decimos, fue Ramón Albuquerque que dio brillo a la inspiración, como el amigo Eduardo Brito. Le damos la bienvenida a Ramón Albuquerque y quiero que nos acostumbremos a verlo porque él viene acompañado de Mónica Albuquerque, que es hija del doctor, del ingeniero, y de una amiga querida del municipio de Pedro Brán, que es la ingeniera Kimberly Albuquerque, que además de ser alcaldesa pasada de La Guayiga, es asistente y especialista en nueva tecnología y coproductora de Hablan los Sabios los Domingos en la Z. Le damos la bienvenida, valoramos su presencia y le decimos que este grupo no solamente es un grupo político, sino que va a estar hablando justamente de energías renovables y de nuevas tecnologías, que es necesario. Solamente oímos a los Morrison hablar de esas cosas, pero en telecomunicaciones. Repetimos, le damos la bienvenida y le pedimos que nos acostumbremos a ver de vez en cuando a este equipo que nos hable. Ya él ha estado hablando de eso y no vamos a hablar de Barrigol, ni vamos a hablar de la CDE, aunque podíamos hablar, pero hay suficientes ondas hercianas y electromagnéticas para hablar de esas cosas. Señores, gracias por estar aquí y háblanos Ramón como introducción de que tú eres de los políticos que además de ser político, tienes de qué vivir y te has decidido a vivir de la tecnología en el orden privado. Adelante. Gracias, Julito. Hemos vivido de eso siempre, porque de la política uno lo que recibe casi siempre es perjuicio, porque sabemos decir que no al dinero que no es nuestro y tampoco nunca en los años que tenemos en la actividad política. Ramón, Ramón, ayer por la madrugada yo y a Ivón Ferreira que te increparon, dice, nosotros lo queremos mucho. El compañero y ella, él dice, inclusive yo voy, tomamos café. Pero él ejerce, él ejerce y el que le compra su servicio como ingeniero, él se lo vende y eso no se compadece con una posición de oposición. Bueno, porque el político que vive solo de la política, hay que preguntar de dónde obtiene el dinero para vivir. Entonces, ahí es donde caemos y nosotros queremos vivir una vida, el tiempo que nos toque aquí. ¿Cómo se vive en Japón, en Europa, en Estados Unidos, las naciones de las que hay que copiar? Donde usted siempre tiene que tener una fuente reconocida, identificada, pagando impuestos y todo transparente para vivir. Entonces, nosotros tenemos a buscar energía renovable. ¿A qué nos dedicamos? A tecnologías avanzadas. ¿En qué sentido? Bueno, al ahorro de energía, energías renovables y a todas formas que pueda provocar un ahorro significativo de la energía. Y a educar en el tema de la energía. ¿Por qué? Porque de repente la sociedad recibe bombardeos permanentes de nuevos conocimientos. Y la gente se preguntará, ¿y qué ha pasado en los últimos 30 años en que ha ocurrido como que el mundo cambió y tenemos y vivimos dentro de una sociedad del conocimiento con tanta tecnología de las cuales yo nunca oí hablar? Pero muchas de esas cosas no es cierto que han nacido ahora. La misma energía LED, la misma luz LED, que es maravillosa porque ahorra hasta un 80% de electricidad, porque las luminarias o bombillos o medios de luminescencia duran hasta 80.000 horas, porque los bombillos incandescentes que inventó en el siglo XIX Thomas Alva Edison, de toda la electricidad que consumen, apenas usan el 10% para generar luz y el 90% para producir calor en una agresión permanente al medio ambiente. Porque también tenemos que saber que en los acondicionadores de aire, a los 4 o 5 años esos aparatos se vuelven ruidosos, se vuelven, enfrían poco y pierden la eficiencia. Antes de entrar en esos detalles, ingeniero, mire, hay algunos reconocimientos que usted, el país le tiene pendiente a usted y uno es darle oportunidad a gente joven de que suba y lo sustituya. Está el caso de su hija, está el caso de Kimberly, pero está el caso de Paliza también, usted fue el tutor político de Paliza. Y ayer mismo leímos algo y queremos saber si es que usted está copiando eso o es una tendencia en el mundo que hay, a que el mundo comience a dirigirlo la ciencia del conocimiento. Bueno, vivimos en la sociedad del conocimiento, fíjese usted, solo en las energías LED, para seguir por ahí mismo. Eso se inventó, no fue estos tres japoneses que recibieron el Nobel en el 2014, Amana, Nakamura y los demás, y Hiroshi, los que inventaron la luz LED, fue a los Vladiromich Solézov, que en 1927 inventó la luz LED, pero los monopolios de las luminarias de luces incandescentes ya estaban montados, bombillos que solo duraban mil horas o quinientas horas, y ahora tan solo con un cambio tecnológico estamos produciendo una luminescencia de altísima calidad. Doctor, ingeniero, el bombillo siempre fue diseñado para durar mucho, los fabricantes se pusieron de acuerdo para que duren menos. Para que duren menos, pero además fue diseñado por Thomas Alva Edison, y solo de toda la electricidad que usaba, solo 10% era para alumbrar, y el 90% lo que generaba era calor. Las luces LED ahora que tienen un principio distinto, porque lo que tienen es un semiconductor que al pasarle la electricidad produce el fenómeno de la fotoluminiscencia, entonces ahora invierten el 80% o el 90% en luz, y solo el 10% o el 5% en generar calor. Y eso ellas lo saben, y yo me siento muy complacido, así como con José Ignacio Paliza, nos sentimos orgullosos de que hoy sea un senador en un tiempo récord, con una sólida formación, no solo con nosotros, sino en universidades aquí y en Estados Unidos. Y aquí tenemos a Mónica, que además de haber terminado su carrera en administración, de haber estudiado en UNIVE, en otras universidades, también tiene maestría, y es especialista en esto de las energías, como Kimberly. Sí, pero lo que pasa es que con Kimberly quiere decir que no Albuquerque, que es Yetaveras. Que es Yetaveras, ojalá yo que fuera Albuquerque, pero ya acepto la realidad de que no lo es. Entonces, a mí me gustaría que ella hablara de por qué tenemos que utilizar las luces LED, tanto en los ayuntamientos, como en las empresas, como en los ayuntamientos, quiero decir, en las calles, todo esto. Kimberly, ¿qué representa realmente, no un método de vender, de vender productos, ¿qué representa en la economía de la energía eléctrica, el usar LED en porcentaje? Es decir, nosotros estamos bregando con energía solar hace días, y todavía, doctor Ingeniero, no sabemos cuánto que nos estamos ahorrando en casa. Tengo el techo lleno de paneles, y no sé realmente cuándo me estoy ahorrando. Usando LED, que eso responde al contador inmediatamente, ¿cuánto representa? Primero, si eso da la misma luz que la otra, o si hay que poner más bombillas de las que se usan caliente. ¿Y cuánto representa eso en porcentaje de dinero, en la factura eléctrica, a un hogar dominicano, que todo el mundo sabe con qué cuenta? Bien, buenos días a todos. Gracias, Julita, una vez más por la oportunidad, aquí acompañada de uno de los técnicos más talentosos de nuestro país. Y en esta ocasión vinimos a hablar de lo que son las tecnologías LED, diodo emisor de luz. Y esta tecnología, como muchas otras, que son consideradas como renovables, esta por el ahorro energético que genera, tiene una gran historia, no solamente ver la parte de lo que significa, sino el desarrollo que ha tenido esta tecnología, que inició a principios del siglo XX, cuando Henry Joseph descubrió que había algunos materiales semiconductores que podían producir luz. Y entonces fundó lo que es la electroluminiscencia. A partir de ahí, entonces, en los años 20, como lo acaba de decir Ramón, Oleg Vladimirovich fue el primero en crear un diodo, usando óxido de zinc y también usando carburo de silicio. Pero, por la poca disponibilidad de los materiales y por el monopolio de las bombillas incandescentes de aquel entonces, no pudo desarrollarse. Hasta 1962, cuando entonces Nick Olonjak fue la primera persona en crear una bombilla LED, usando los materiales... ¿Qué quiere decir LED? Diodo emisor de luz. El diodo es un semiconductor, ¿verdad? Acabo de decir... Pero a él no confunde LED, porque es en inglés. Light semil. La L, Light. Light. Es Light. Emitting Diode. Emitting Diode. Ah, ya. El diodo emisor de luz. Sigue aquí, M.L. Entonces, ahí se dieron cuenta, primero fue un láser rojo, ese fue el primer color, y se usó para la industria navideña, hasta que se fueron emitiendo diferentes colores, mezclando varios semiconductores. Ah, porque hay láser LED. No, 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 no. Lo digo por el color rojo. Ah, ya. Sí. Entonces... Kimberly, la luz LED es en una onda muy estrecha, lo que le llaman la banda prohibida. Sí. Entonces, solo se emite, se emitía rojo, verde o amarillo. Ah, ya. Entonces, el gran avance logrado por los tres japoneses es haber combinado los tres colores y agregarle un difusor, el LED, el LED, que es el diodo en sí, emite una luz muy dirigida. Pero entonces, al ponerle un difusor, entonces, la luz se difunde con una belleza impresionante. Si no, el LED fuera un rayo. Y esto lo ocasionó... De eso vamos a hablar ahora. Kimberly, sigue con el ahorro. Nakamura, Nakamura fue que descubrió, ¿verdad?, un científico japonés, este cuarto color y esta difusión que dio, entonces, a la bombilla LED esa luz más blanca, más parecida a la luz que ya nosotros estábamos acostumbrados. A la luz del sol. ¿Y qué es lo que pasa? Que como las bombillas LED utilizan poco voltaje, su eficiencia, como lo dijo el ingeniero, es mayor, necesitando consumir mucho menos electricidad de la red que la que consumen las bombillas normales y generando mucho menos calor. El problema era que las bombillas LED en sus inicios duraban muy poco, su luz era muy inestable y la gente no le gustaba consumirla. Pero luego, el mercado produjo, después de los años 70, en su primera producción, otras bombillas que duraban más que fueron las bombillas LED de segunda generación que se podían someter a altas temperaturas y que su luz era más parecida a la luz a la que estamos acostumbrados. Esas condiciones de la bombilla LED, Kimberly, no se le pueden pasar a los equipos que funcionan con energía aunque no produzcan luz. Hay muchos equipos un aire LED, por ejemplo, o un abanico LED. Lo que pasa es que la tecnología está dirigida a la luminescencia pero hay muchos equipos electrónicos que utilizan la LED. Y cuando te dicen eficiente, digo que tengo un aire eficiente. No, no, pero los diodos se utilizan en el televisor. Los diodos se utilizan para lograr muchos niveles de eficiencia también. Sigue. Por ejemplo, se utilizan en los televisores, se utilizan en los aparatos, en los indicadores que esos bombillitos que ustedes ven que encienden en los aparatos, esos son bombillos que utilizan LED y en muchas otras tecnologías que se están desarrollando. Lo importante es saber que la bombilla LED transforma la energía eléctrica en energía óptica. Lo contrario que hacen las bombillas incandescentes que tienen un proceso intermedio y utilizan gas. Por eso es que consumen mucho menos y son más eficientes. La idea que tenía yo de que una LED consumía menos porque daba menos luz, ¿no es verdad? No. Déjame explicar eso. Los diodos, cada diodo es un watt. Un watt. 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 un bombillo incandescente de esos que cuestan 40, 50 pesos. Bueno, te le puede dar 15 lumen. La luz, la luminescencia se mide en lumen. Bien, ¿qué es? La luz que produce una vela de una pulgada de alto a un metro de distancia y que cubre un metro. Eso es lo que se llama lumen. O le llaman también bujía. Bueno, entonces una bombilla de esa barata le puede dar a usted con consumo con 60 watts. Le da a usted exactamente lo que le da una de LED con 3 watts. Ah, ya. El 80% del ahorro por lo general. El 80. El 80% del ahorro. Es decir, si yo solamente tengo consumo en luz que no en aire ni en cosas calientes y yo estoy pagando digamos mil pesos de luz yo podría llegar a pagar 200 o 300 pesos perdón, 200 o 300 pesos si es solamente bombillas. Así mismo. Si es si consideraríamos solamente las bombillas como su uso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con el ingeniero Ramón Albuquerque, con la ingeniera Kimberly Taveras y con Mónica Albuquerque quienes nos están hablando de nuevas tecnologías. Le queríamos preguntarle ya que estábamos hablando ahorita sobre las luces LED y en general a todos respecto a qué es lo que más motoriza la industria de la energía de la producción de artículos eficientes en el consumo energético si es la protección medioambiental o la economía o ambas cosas a la vez es lo que mueve esto ¿podría decirnos? Sí, ambas cosas porque lo primero es que depende de la conciencia ambiental que se haya creado en cada país la gente escoge estas tecnologías por el cuidado del medioambiente pero también por el ahorro económico que significa muchas de ellas como es el caso de la tecnología LED que no solamente ahorran un 80% sino que también encienden al instante en la parte medioambiental no usan mercurio o sea que son menos contaminantes que las bombillas tradicionales entre otros factores que han llevado a la industria a que desarrolle más prendidas y apagadas de manera infinita y por ejemplo en los bancos 40 mil horas claro en los bancos y en instituciones donde utilizan aparatos delicados ustedes saben que existe también la energía resistiva que es la perturbación a la calidad de la energía que produce la existencia de distintos aparatos y equipos que cuando se prenden dentro de un mismo local perdón tienen la tendencia a generar vibraciones y pestañeos todo eso se elimina con las luces LED algo importante que habría que mencionar con relación a eso de la tecnología LED y es que no es solamente el ahorro que representa ni solamente lo eficiente que sería y bueno para el medio ambiente sino que después del tratado de Kioto y del organismo como Greenpeace de Canadá hay una ley que se estableció que ya a partir de 2012 todas las luces incandescentes iban a ser retiradas del mercado iban a dejar de producirse de comercializarse y de venderse entonces ese es un incentivo principal porque hay que cumplir con las leyes ingeniero nosotros quisiéramos dar un poquito para atrás ustedes hablaron de luz incandescente y fluorescente mire para mí y que no nos pase como nos pasa con unos médicos los miércoles que a veces tenemos que llamarlo al orden porque a veces dan cátedras aquí y entonces en la audiencia no son alumnos universitarios la pregunta es la siguiente para mí hay cosas que producen más energía más consumo que otras por ejemplo el blower el microondas las cosas que dan calor supongo que consumen más pero quitando los equipos y hablando de luz yo veo tres luces que yo quiero que ustedes me la diferencien la LED que ya hablamos la fluorescente que son aquellas lámparas que dan mucha luz luz blanca y no se calientan tanto pero necesitan un transformador y la luz amarilla tradicional que es la bombilla que es de 25 de 50 de 75 de 100 de 100 o de 500 que consume muchísimo y es caliente y la ponen para calentar pollos y niños recién nacidos háblenos de la diferencia de las tres hay cuatro hay cuatro básicamente que es bueno explíquelo de 90 de 100 watts esos son los incandescentes esos son los que ya en el mercado internacional en Europa en Asia en Estados Unidos ya están siendo reemplazados por las LED tenemos que que tienen una luz amarillenta exacto amarilla amarillenta esa es la que más consume esa es la de más consumo y la más caliente la más caliente y la que pone la vitrina de comida también si vamos para allá usted se da cuenta de cuáles son los sectores que no pagan luz cuando usted ve que vea los bombillos por los bombillos nosotros vivimos los alcarrizos en una época a principios en los alcarrizos todo el mundo tenía bombilla de esa y estufa eléctrica entonces están las de halógenos que esas son muy nocivas al medio ambiente porque tienen mercurio esas son las blancas que son esos tubitos que tienen sus resistencias y todo eso y tenemos las LED que son las que nosotros estamos promoviendo que son environment friendly y una que pasó como rápido y es la LED no la de alto la de bajo consumo que es como un serpente que diferencia hay entre la de bajo consumo esa es una mejoría muy significativa la de bajo consumo encima de todas las otras que le llama esa que está ahí claro esas son desde luego las LED ahorran son tres veces más eficientes que esa duran cuatro tres veces más esas pueden durar hasta dos mil tres mil tres mil quinientas horas y la LED cuarenta mil horas cuarenta mil cincuenta mil ochenta mil horas pueden durar dependiendo de la calidad ¿qué porcentaje del mercado local está consumiendo esta tecnología? nosotros no tenemos ese dato no sé si Kimberly o Mónica lo tienen pienso que no lo tenemos va creciendo mucho pero lamentablemente queremos advertir a la gente los precios varían mucho hay precios para luminaria de calle que pueden ser hasta tres veces más bajos y ya hay ayuntamientos que tienen nosotros intentamos hacerlo pero hay un dato importantísimo que tengo que darle ustedes saben que los ayuntamientos reciben un tres por ciento de la facturación total de sus territorios por vía de las distribuidoras eléctricas entonces si el consumo de los ayuntamientos verdad las lámparas que están ubicadas en las calles las diferentes instituciones municipales es más alta que ese tres por ciento de facturación mensual entonces el ayuntamiento debe pagar a las distribuidoras por ese consumo pero si el consumo de la municipalidad es inferior entonces debe recibir el resto del dinero de las distribuidoras la diferencia ah pues entonces negocio para el ayuntamiento es importantísimo aparte por la responsabilidad medioambiental de consumir menos energía eléctrica y de usar materiales ambientalmente amigables de los ayuntamientos usar las tecnologías LED y sustituir ese alumbrado público perdón eso significa un científico Mónica ha dicho que el ingeniero que exageró con el 80-20 que todavía no es tanto como él dice es cierto no no en la realidad estamos hablando de que lo que se alcance un 60-65 estamos diciendo que puede llegar hasta 80% de ahorro y eso se logra en ambiente controlado ya claro bueno entonces tenemos que Alburquerque Energía Renovable es representante de Ledus la compañía que nos suministra las lámparas LED Ledus está radicado ahora mismo en Hong Kong pero tiene presencia en más de 44 países en el mundo en Asia en Europa y Estados Unidos es un conglomerado un holding industrial que ofrece servicios de luminarias solamente LED de esa marca en el mundo y tenemos también que ellos nos ofrecen a todos nuestros clientes financiamiento por la calidad de sus productos y por la garantía que ellos tienen asegurada a través de la banca suiza la decisión de ustedes son un especialista en asesoría en este aspecto pero una gente que va en busca de comprar una bombilla o de adquirir un producto para iluminarse el que no sabe se quedó con la costumbre de decir de tanto vatio pero en el caso de estas nuevas luces entonces ¿cómo es? ¿qué es lo que debe buscar el consumidor? se va por watts por watts yo necesito mucha luz pongo una de 35 y la relación es esta de esa luminaria de calle igual si va aquí va lo mismo sí y no son unidades de medida pero el watts es lo que da la relación directa entre cantidad de luz y cantidad de electricidad usualmente una bombilla de 500 watts en las calles se puede sustituir por una de 100 o 120 watts en leds y el ahorro será un 60 65% de esas bombillas de esas luminarias de 250 vatios o watts como dice la gente no entrar en choque con las costumbres entonces se puede sustituir por una de 80 es impresionante ahora lo otro importantísimo que me gustaría que las ingenieras y licenciadas hablaran es del ice cold la gente no está consciente que del 100% de electricidad que consume República Dominicana el 60% se debe a los acondicionadores de aire una vez yo le dije al presidente Danilo Medina nos encontramos en un acto creo que fue un acto de empresario le dije presidente ¿cuánto que usted tiene que buscar de subsidio antes de la baja del petróleo? dice el 1300 millones de dólares le dije ¿sabe usted que de esos 1300 millones 980 millones es para acondicionadores de aire? porque los acondicionadores de aire son el 60% y es lo que más descuidamos los acondicionadores de aire y los seres humanos Julito son los que más se descuida no sufrimos de la misma enfermedad tú que eres médico se ponen viejo no viejo no es enfermedad es un destino obligado pero no es que los seres humanos en las venas en las arterias en el corazón se nos acumula grasa arteriosclerosis y los aires que básicamente los acondicionadores de aire son un compresor un condensador y un evaporador y se les tapa los tubos se tapan los tubos porque el compresor hay que echarle aceite lubricante ese aceite lubricante se mezcla con el refrigerante y circulando a altísima presión entonces se le pega los tubos arteriosclerosis y eso es difícil de desprender y ahora un gran investigador colaborador de la NASA David Pickett ha inventado un producto que resuelve eso que se llama RTA que pone los aires los limpia profundamente y entonces hace que el punto de evaporación del refrigerante sea más bajo enfría más y enfría más rápido y tiene también el mismo aire una cosa doctor lo que pasa es que pasamos ahora el tema de los aires yo quería cerrar el tema de la tecnología LED y el problema del acceso de la población siempre la tecnología es un poco dificultoso por el tema del costo que incentivo hay en la ley de energía renovable para la aplicación de este tipo y consumo de este tipo de energía esto debe hacerse más claro en la ley y nosotros tres estamos discutiendo mucho ese tema ¿por qué? porque se paga un 20% se paga un 18% y eso no es correcto en todo el país se libera ese pago ¿por qué? porque el ahorro de energía en estos tiempos es una obligación que debe incentivar todo el estado y en todos los países del mundo de todas maneras en el caso nuestro las tecnologías que ofrecemos son financiadas en el caso del RTA para los aire acondicionado que hace que los aires duren dos veces más su vida útil pero que además se paga a los 5 o 6 meses la inversión que usted hace en esta simple tecnología pero brillante se paga en 4 o 5 o 6 meses con el ahorro en electricidad que se logra que como de un 20% y en muchos casos un 30% entonces esto es financiado tanto por Banco Suizo como por Bancos Dominicanos bien antes de irnos quiero anunciar que no se ha quedado nada porque en algunos programas de la revista vamos a tener el placer de tener este equipo hablándonos no solamente de energía digo de luces sino de energía y de otros avances de la nueva tecnología quisiera preguntarle algo que nos afecta mucho y es la transmisión de el sonido y de la luz generalmente se mide la velocidad de la luz y la velocidad del sonido nosotros tenemos los medios de comunicación que son radio televisión data etcétera se usa la fibra óptica se usa el aire se usan los transmisores se usa la línea de vista es decir es mejor cuando está la amplitud modulada está en términos generales no vamos a hablar de detalles sino el sonido y la luz cuál es la diferencia en velocidad de ambos la luz es más rápida ¿verdad? pero cuántas veces más infinitamente más la luz como usted sabe porque se mide años luz a doscientos noventa y casi nueve mil kilómetros por segundo ya esto fue lo que apoyó la comprobación de la la teoría de la relatividad general de Einstein en 1919 cuando pudo comprobar que una estrella que estaba detrás del sol en un eclipse solar en la isla príncipe en África se curvaba alrededor del sol y entonces con esto se comprobó la teoría la luz se transmite a doscientos noventa y nueve mil y tanto casi a trescientos mil kilómetros casi trescientos mil kilómetros por hora y el sonido se transmite en el aire porque hay varias formas de transmitirse el sonido uno es en el agua que se transmite más rápido que en el aire en los metales en el aire es a unos mil doscientos kilómetros por segundo lo que sea por hora lo que se llama match en aeronave otro para terminar esto ustedes hablaron en el led de direccional realmente la hay hay sonidos que se transmiten de en forma de dirección por ejemplo la UHF es direccional la VHF el VHF es menos menos direccional la luz es direccional es una línea es un punto a punto para los las distancias y los fenómenos que se dan en la tierra prima lo que se llama la física de Newton ahora para los fenómenos espaciales y siderales ya sabemos que Einstein modificó la física de Newton y demostró que la luz se curva porque Einstein también demostró que no es cierto que exista esa ley de la gravitación universal sino el espacio que curvan los propios cuerpos con su presencia porque existe una unidad intrínseca entre tiempo espacio y energía bien quisiéramos pedirle en estos minutos que nos quedan que falta por ver es decir todo lo que el hombre se imagina es posible hacerlo o ya el LED es lo último en luz no en luz no habrá muchos bueno precisamente el grafeno se pronostica como la próxima generación de los LED la cuarta generación hay otra generación se van haciendo investigaciones y a medida que van apareciendo diferentes materiales que puedan mejorar la calidad de la luz aumentar sus niveles de resistencia a las temperaturas prolongar su vida útil se van haciendo mejoras y no solamente para las bombillas sino para los diferentes aparatos que necesitan producir una imagen como son los televisores los teléfonos y muchísimas otras tecnologías que necesitan de la luz Mónica quiere decir si este quedaría ya decir agradecerles a ustedes por la invitación por el espacio por el tiempo y decirles que Albuquerque Energías Renovables está ubicada en Piantini si puedo dar los teléfonos 809 es la empresa de ustedes si Albuquerque Energías Renovables Albuquerque Energías Renovables esto está aquí en la capital si en Piantini en Labran del número si 809 567 9030 está ubicado en Labran Lincoln Estina Porfirio Herrera Torre Alessandra apartamento suite 602 estamos hablando de una empresa de asesoría o de una empresa que te vende bombillos LED ambas cosas ambas cosas la empresa puede dar asesoría de eficiencia energética y no solamente vende bombillos LED sino diferentes equipos como el Ice Co entre otras tecnologías que aumentan la eficiencia de los equipos todo eso todo eso está exento de impuestos bueno este de impuestos de importación no y eso debe resolverse porque la ley de incentivos creo que la 57 57 07 de incentivos 07 el país debe comprender que esto es primero es obligatorio porque ya este a partir del 2012 ingeniero no deben de pagar impuestos aquellos artículos que ahorran energía ahora yo pregunto usted partidario cree que las cosas que estén exentos de impuestos tengan control de precios porque si te estoy exonerando para que no me vendan caro no te voy a exonerar para que ganes más pero que el control de precios lo ejerce el mercado no un funcionario oferta y demanda claro a usted neoliberal no no porque en los países donde hay control de precios usted tiene una gran cola la gente esperando su turno para poder comprar no yo me refiero pero el estado regula los precios de los combustibles porque no puede regular otra cosa no pero por eso existe el desastre que hay con los combustibles que es lo que pasa y tu lo dejaría en el mercado libre también déjeme decirle claro sería mucho mejor para el país déjeme decirle esa ley la hice yo entonces cada cosa tiene una explicación la ley 112-00 nació primero me la pidió me excusan esta historia cuando Peña estaba enfermo en Miami lo fue a visitar el presidente Leónel Fernández y le dijo que quería una colaboración y era que nosotros le preparáramos un proyecto de ley para los precios de los hidrocarburos para que cuando subiera el petróleo no hubiera una huelga y no hubiera problemas con eso nosotros la hicimos pero no se pudo aprobar se aprobó en diciembre del 2000 entonces se pusieron unos precios unos impuestos 15 pesos a la gasolina regular 18 a la gasolina premium era 5 pesos al gasoil regular 8 al premium pero indexado conforme al índice de precio del consumidor del banco central que hace hoy el ministerio de industria y comercio que calcula eso a la libre y el impuesto que debía ser 48 pasa a ser 68 y 78 y 80 bien como decíamos le agradecemos al ingeniero Alburquerque a Mónica a su hija y a Kimberly Litaveras hablarnos de energías renovables y de nuevas tecnologías a ustedes que podremos volver a este programa de vez en cuando vamos a estar aquí también queremos invitarlo esta noche a la repetición de este programa antes de irnos un abrazo a Marco Jorge que está cumpliendo años hoy nos vemos muchas gracias por tanto tiempo mi dinero ¿te queda el mercado? ¡Hasta de ver!